No he podido publicar mucho en las últimas semanas porque hemos estado trabajando muchísimo tanto en cosas que les voy a mostrar hoy como en cosas que quizá anunciamos esta semana, espero. Pero supongo que hoy es un día tan especial que debería de sí o sí hacer un videoblog. ¡Vamos! En enero abrimos la convocatoria para el Batch 7 y durante enero y febrero recibimos 800 aplicaciones. Durante febrero entrevistamos a 120 de esas empresas y terminamos llegando a 15 que invitamos a ser parte del Batch 7 y es muy, muy emocionante. Hay empresas de fintech, de salud, hay de robótica, de educación, de transporte, en fin, va a estar buenísimo. No, no, no. A los coches no, a los coches no. No, no, no. No, no. ¿Emocionado, René? No, siempre. Siempre. La primera sesión empieza a las 10 y ya están empezando a llegar así que voy a ir a saludarlos a todos. Faltan 25 minutos. Listo. Vamos a empezar. Batch 7. Aquí vamos. Están construyendo grandes cosas y por eso crear comunidad y ayudar a otros a construir cosas, ¿no? Y todo eso está enfocado 100% a emprendimiento. Ahora, Arjuna Arora está dando una charla de cultura dentro de un Start Room y él vino al Batch pasado, es un tipazo, parte del equipo, trabaja en la oficina de San Francisco y me da mucho gusto que esté hablando con todos ellos en su primer día. Llevamos todo el día recibiendo a las empresas. ¿Cómo las viste, Juli? Muy bien. Algo que me encantó que recién le contaba a René fue que fue muy lindo revivir los primeros, como el primer día del Batch, así que estuvo muy bueno estar acá mientras empezaban los chicos nuevos, así que emocionada. Emocionada. Juli fue parte del Batch pasado con Hoy Pido. Si están en la Ciudad de México o en Argentina pueden pedir comida a su oficina todos los días con Hoy Pido. Gracias. René, ¿cómo viste? Bien. La verdad es que estoy muy cansado ahorita. Pero, no sé, todo el día ha sido emocionante, lleno de cosas, muy divertido, mucha gente que nos emocionaba mucho tener acá y como que vivirlo hoy me refuerza que realmente es emocionante tenerlos acá. Así que, muy contentos. Yo también, definitivamente. Tuve reuniones todo el día de hoy, así desde las 8 de la mañana, son las 8 de la noche y muchas, muchas horas. Pero, muy emocionante. Un Batch nuevo, muchas, muchas cosas divertidas que hacer. Ya les estaré platicando todo en las próximas semanas, platicando de cada una de las empresas. Y, el miércoles, les voy a platicar de otra cosa muy interesante que tenemos. Creo que lo único que hace falta es agradecerle muchísimo a todos los que nos ayudaron para que más personas se enteraran de la convocatoria. Gracias a todos los que aplicaron. Y, por favor, todos los que aplicaron, si no quedaron y tienen cualquier duda o quieren saber un poco de feedback, contáctenos. Y poco a poco vamos a poderles ir dando un poco de feedback de cómo fue nuestro proceso de selección y tratar de ser útiles para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.